Hola, ¿cómo están? Su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Recuerden suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. ¿Por qué no hablamos de la contradicción de tesis 551 diagonal 2019 entre los criterios sustentados por el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito y el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito? En esa contradicción se anexa la resolución del primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito y la resolución del tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito por demás interesantes en materia de hidrocarburos y armas de fuego en torno a la prisión preventiva oficiosa. Tenemos en primer lugar que el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito al resolver el amparo en revisión 175 2019 señala que aún ante la falta de agravio para combatir la negativa del amparo respecto de la resolución del 27 de abril de 2019 en la que se impuso el quejoso de la prisión preventiva oficiosa como medida provisional, determinó que la misma no le causa agravio por ajustarse estrictamente a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional reformado en decreto que se publicó en el diario oficial de la federación el 12 de abril de 2019 vigente a partir del día siguiente. Por otra parte, el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito al resolver el amparo en revisión 322 diagonal 2019 estima que los agravios que planteó el quejoso recurrente supridos en su deficiencia resultaron fundados. Para tales efectos se reprodujo el texto de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional que se publicó en el diario oficial de la federación el 12 de abril de 2019. Luego se dijo que dicha reforma entró en vigor el día siguiente de su publicación como se estableció en el artículo transitorio primero y en cuanto a su exibilidad y aplicación se precisó que no obstante que entró en vigor el 13 de abril de 2019 no podía exigirse inmediatamente su aplicación porque el propio constituyente estableció una condición en el artículo transitorio segundo consistente en que el Congreso de la Unión en un lapso de 90 días hiciera las adecuaciones normativas necesarias. Además, el constituyente dejó establecido que la aplicación de las normas y los supuestos señalados en la reforma sería conforme a los principios de no retroactividad en perjuicio y de exacta aplicación de la ley penal como se estableció en el artículo 5º transitorio de la citada reforma. Se dijo que de la exposición de motivos de la citada reforma constitucional se advertía que su finalidad era incluir en el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva y oficiosa algunos en materia de armas de fuego y exclusivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pero no todos sin excepción como lo estableció la jueza responsable y lo avaló el juez de amparo al negar al quejoso la protección constitucional que solicitó. Se destacó que del proceso de reforma constitucional particularmente en la parte de justificación del proyecto de decreto se apreciaba que la intención del constituyente fue que se establecieran como delitos de prisión preventiva y oficiosa aquellos cuya pena media aritmética excediera de cinco años de prisión lo que quedaría a cargo del Congreso de la Unión en un plazo de 90 días a través de la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tarea activada del Congreso de la Unión pues que no se ha realizado. Por tanto, la exigibilidad de aplicación de la reforma constitucional estaba condicionada a la adecuación normativa que se ordenó al Congreso de la Unión. Consecuentemente, se concluyó que si bien la citada reforma constitucional entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación esto es el 13 de abril de 2019 no podía ser aplicada hasta en tanto el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones correspondientes. Entonces, por un lado se tenía que la autoridad del órgano jurisdiccional estimaba que procedía a la prisión preventiva oficiosa y por el otro fue concedido el amparo cuando se emitió una prisión preventiva oficiosa pero después se impugna y se otorga ese amparo. ¿Cuál es la propuesta? El rubro dice prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y protoquímicos así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su aplicación está condicionada a que se cumpla lo ordenado en el artículo segundo transitorio de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019. Los tribunales colegiados sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respectivo respecto de los que procede imponer la medida cautelar era exigible a partir que inició su vigencia al día siguiente de su publicación en el medio oficial o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuar el texto del artículo 167 del Código Nacional de Presentos Penales que regula su procedencia como lo ordenó el artículo segundo transitorio de la reforma. Así, atendiendo a que esta primera sala ha establecido que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal es que comiencen a regir el día de su publicación y por excepción que lo hagan en fecha posterior cuando el constituyente así lo determine en disposiciones transitorias se llega a la conclusión de que el mandato del artículo segundo transitorio tratándose de los delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos así como en materia de armas de fuego exclusivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas recientemente incorporados es una condicionante que limita la aplicación del proceso constitucional reformado debido a que las respectivas leyes especiales en esas materias prevén una variedad de tipos penales por lo que es necesario que la legislación procesal precise cuál de ellos ameritará la imposición de la prisión preventiva oficiosa a fin de no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar interesante ¿no? entonces este el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo en fecha este reciente ahorita la estoy buscando pues resuelven esta contradicción de tesis que está en el engrose ¿sí? y esto a raíz de que se presentó oficio en la oficina de certificación judicial y correspondencia de la suprema corte de justicia de la nación el 5 de diciembre de 2019 el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de juez de control del centro de justicia penal federal en estado de Tabasco con sede en Villahermosa denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios que sustentaron el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito al resolver los amparos en revisión 175 diagonal 2019 y 176 diagonal 2019 y el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito al resolver los amparos en revisión 322 2019 y 347 2019 el presidente del alto tribunal en auto de 10 de diciembre siguiente ordenó formar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis que registró con el número 551 diagonal 2019 la admitió a trámite requirió los tribunales colegiados contenientes para que vía Minter SCJN remitieran la versión digitalizada del original esa primera sala de primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues señala en el documento que es competente en cuanto a la legitimación lo mismo y aquí mencionan el apartado tercero criterios en conflicto criterio del primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito al resolver el amparo en revisión 175 2019 el 27 de abril de 2019 el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio descrito al centro de justicia penal federal en el estado de Puebla actuando como juez de control en la causa penal 2019 celebró la audiencia inicial en la que el ministerio público de la federación formuló la imputación contra jordan garcía flores por el hecho delictivo de sustracción ilícita de petrolífero tipo gasolina y sancionado en el artículo 8 fracción 1 de la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el juez el juez de control determinó procedente la imposición de la medida cautelar verdad ese es el punto de que decretó procedente la medida cautelar más adelante señala que en la oficina de correspondencias la resolución se recibe la resolución del 27 de abril del mismo año en la que el juez de control le impuso la opción preventiva oficiosa como medida cautelar y el auto de vinculación a profesor dictaron su contra el 2 de mayo siguiente conoció del asunto el juez quinto de distrito de amparo en materia penal de dicha entidad quien la registró con el número 451 2019 en la audiencia constitucional de 26 de junio posterior dictó sentencia en que se terminó de engrosar el 28 subsecuente en la que se negó al quejoso el amparo que solicitó entonces con respecto al tema de la opción preventiva oficiosa se calificaron de infundados los conceptos de violación en los que se adujo que el juez de control en imponer la medida cautelar conforme al párrafo segundo del artículo constitucional no consideró la vacate o legis y es ahí donde empieza a resolverse esta contradicción entre los criterios sustentados por el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito y el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito el primero de ellos dice que es prisión preventiva oficiosa y el segundo de ellos dice que no y la contradicción de tesis viene en el sentido de que hasta en tanto el legislador no adecue la reforma al código nacional de procedimientos penales no procede la prisión preventiva oficiosa bueno pues vamos a continuar estudiando el tema haremos alguna cápsula posteriormente o alguna transmisión por face su compañero amigo el maestro José Manuel Saucedo gracias gracias